Este año viene lo más importante, que es los Juegos Panamericanos Chile 2023. Llegar en buena forma, al 100%, y buscar la media de oro como en los anteriores Juegos Panamericanos 2019. Ahorita recién acabo de llegar de Sevilla a España, mañana llego a Huancayo, una semana de recuperación del cuerpo, y bueno, la primera semana de marzo estaremos entregándonos al 100% a los entrenamientos, y como siempre, con el objetivo que es este año, el objetivo principal de los Juegos Panamericanos, y a entrenar y a buscar mejorar mis marcas personales en 5, en 10 y en maratón. Me alegro y también quiero felicitar a todos los peruanos que me siguen y que se enteran las participaciones que tengo, y pedirles a todos los peruanos que inculquen a sus hijos a practicar el deporte. ¡Arriba Perú!